Quiero comentar una situación bastante conocida por todos, que es la situación presupuestaria de la universidad. En el día de hoy llevamos adelante una acción de abrazar al hospital de clínicas, estuvieron con presencia de todas las autoridades, todos los decanos de las distintas facultades de nuestra universidad. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es la enorme preocupación que tenemos por esa situación. Como ustedes saben, durante el año tuvimos en su momento la marcha universitaria con gran repercusión, esa marcha universitaria fue llevada adelante, la sociedad lo tomó, evidentemente el funcionamiento de la universidad estaba puesto realmente en jaque porque teníamos problemas de funcionamiento. Cuando digo funcionamiento, ustedes saben a qué me refiero, problemas de servicios, luz, ascensores, infraestructura. No nos olvidemos que la universidad tiene además de las facultades, las universidades académicas, o dentro de las unidades académicas, también están hospitales, es decir, estaba muy amenazada el funcionamiento de la universidad. Esa amenaza subsiste y está presente en el día de hoy. El tema salarial de los docentes y los no docentes realmente afecta el funcionamiento de la universidad. Hay que comprender que no es simplemente un reclamo sectorial, sino que se trata de un salario que está asociado al funcionamiento de la misma universidad. Una universidad funciona con el personal que tiene adentro, con los profesores que trabajan en la universidad. El capital humano se forma precisamente, o tiene su retribución con el salario. Es decir, sin salario no puede haber funcionamiento de la universidad. Hay que, me parece a mí, está altamente vinculado, el funcionamiento con el salario. Piensen ustedes los problemas que se suscitan con la cantidad de investigadores que tenemos en nuestra universidad, en nuestra facultad, por supuesto. Los años que lleva formar un investigador, el capital humano, la inversión que se tiene sobre esos profesores, esos investigadores, y ellos son precisamente los que vuelcan su tarea al funcionamiento de la universidad, de la universidad pública. La universidad pública necesita, es condición, yo diría, de desarrollo de cualquier país, del nuestro en particular. El hecho que siempre nuestra sociedad haya reivindicado la movilidad social que promueve la universidad pública en el marco de nuestro país, siempre en vías de desarrollo, siempre en vías de desarrollo, digamos. O sea, en nuestro país. Y bueno, la única posibilidad, o por lo menos de las más importantes, creo que esto hay mucho consenso, es la universidad pública. Entonces, no financiar a la universidad pública es, digamos, amenazar su funcionamiento. Y esto se visualiza en los salarios, pero los salarios forman parte integrante del complejo de la educación, no es algo separado. Es decir, alguien que no puede, digamos, subsistir, que no tiene dinero para viajar a la universidad, evidentemente amenaza el funcionamiento de la universidad. Ahora, no es en este caso, tal vez, como en algunas ocasiones, donde la puja salarial natural, bueno, entre empleadores y empleados, bueno, se presenta como una disputa sectorial. Acá es la institución universitaria, el sistema de la educación superior que necesita de los salarios. Ni siquiera estoy hablando de recomposición. Necesitamos un mínimo de salarios docentes. Y el presupuesto, que fue votado legítimamente por un congreso con sus representantes, bueno, nosotros aspiramos a que eso se mantenga y que el ejercicio discrecional que tiene el Poder Ejecutivo de poder vetarlo, bueno, puedan de alguna manera entender que ese veto es, digamos, un golpe, una rescrebaja al funcionamiento de nuestra universidad. Así que yo invito a toda la comunidad educativa, a los estudiantes, a los graduados, a todos los docentes y a todos los no docentes, a que ayudemos a generar conciencia en los ámbitos que nosotros frecuentamos, en toda la comunidad en general, para que tomemos conciencia de que esto realmente está amenazando, está amenazado el funcionamiento de nuestra universidad. Por lo tanto, aspiro y convoco a que sigamos trabajando en esta actividad. Sabemos que está anunciado para el día jueves un paro docente y no docente. Y bueno, veremos qué sucede con la marcha que está programada para la semana que viene. Contamos, bueno, con la mayor cantidad de presencia. No se trata de abusar de mecanismos de protesta, se trata simplemente de, digamos, que nosotros le podamos mostrar a la sociedad, digamos, cuál es nuestra problemática. Y hoy nuestra problemática es precisamente eso, el salario y el funcionamiento de la universidad que está enteramente asociado. Gracias. Gracias por ver el video.